Entre vídeos y lo grande que es el juego Dura un porrón Y pico Y pico ¡Vamos! 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 Estoy intentando encender esto, pero no me sale el botón A, cuando yo quiero. Ahora. Mira, tío. 200. ¡Hala! Aceite mejorado, pero bueno. Un navegador, pues uno que teletransporta. Ostras, ¿qué es todo esto? No se puede bajar por aquí. ¿Qué ha hecho, tío, esto? Bueno, bueno, empieza el jaleo. ¿Qué es esto aquí? Las estremartitas se caen. ¿Qué pasó? Otro partido por la mitad. Bueno, ahora aquí debería grabar. ¿Por qué no? Vamos muy bien de vida. Y si me dejan meditar, ¿por qué no? Aunque no creo que me vayan a dejar. Vamos a ver. Sí, sí, me dejan meditar. Curao. Vamos, 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 corre, corre, corre. Dos caminos, toma ya. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. Es el brazo del demonio. Vale, bueno, entre izquierda no me ha gustado. Y derecha. No, nos va. Tengo unas. Tengo una, un golpe. me cago son invisibles el sota no esta yendo bien son invisibles 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 los gases también van a afectar a nosotros son invisibles son invisibles son invisibles son invisibles hay inventario al lado a 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 Los grandes no son ratas Pero si son ratas, tía Ya está ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son nidos Un logro ¿Tienes miedo de las ratas? Podría haber los anihilado con un beso Bien, no diría nada ¿Qué te pasó? Hay algo aquí, algo que disminuye la teleportación No tengo idea de cómo se logran llegar a la otra parte sin problema ¿Qué es esto? 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 Sí, sí, esto funciona bien en este sentido ¿Estás siempre así? Estoy empezando a sentirme desculpado por Tris y Nien Oh, muy bien, vamos ¡Guevella Glan! Arena Luna ¡Guevelle Glan! 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 ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? No, una proyección morfónica La mensaje fue definitivamente para Ciri ¡Guevelle Glan! ¡Guevelle Glan! ¡Guevelle Glan! ¡Guevelle Glan! ¡Guevelle Glan! ¡Guevelle Glan! Son disetas aquí ¡Ay no! ¡No! ¡No! Lo que quería era poner la Torcha Me emborraché con la cerveza Obvio Y ahora no veo nada Voy a grabar aquí Grabando ¿Qué leches? Mejor que guardemos esto Muy mal de vida Me han quitado un porrón ¿Pero qué es esto? Vamos, vamos ¿Cómo pueden quitar tanto, por favor? ¿Cómo me han podido quitar tanto? Veremos, a ver, ahora Uff, pues sí que tardan en cargar No sé si los otros formatos serán las cargas tan largas, pero... Bueno... Seguramente sí, ¿eh? También O más Incluso Cuidado Cuidado El vapor de azúcar Es tóxico No necesito instrucción de ti No necesito 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 Pelo No necesito El vapor Cessna ¿Qué es esto? Por ahí hay una cueva Oculta Símbolo voladrino Por aquí también Ahí El símbolo estaba a la izquierda Ah, no, lo he cogido No, no, lo he cogido Me pega combo con la lámpara y la espada Muérete Bueno, ya estás muerto, pero muérete otra vez ¿Qué hay por aquí? En verdad por aquí no es el camino Porque el símbolo voladrino La he visto en el otro lado Pero bueno, tengo curiosidad Salimos de la cueva Ah, pues lo encontraba Bueno, es el símbolo voladrino Eso es La ruta más obvia no siempre es la mejor ¿Qué opinas? ¿Me vas a hacer tirarme? Ah, con el caballo de la tía. ¿Esto? Sí, un pulpo. Un monstruo marino. Esto es un pulpo. El monstruo se ve un poco como un Kaira. ¿Me ha hecho contra mi propia sombra? Me ha puesto el escudo. Sí, es verdadero. Lieral. Ala, fuera. El escudo no vale nada. Esta es más dura. Esta es más dura. Pues estos sentidos no encuentras lo que está relacionado con Kirby. ¿Es verdad esto? ¡Ostros! Vamos a grabar. Vamos a grabar aquí porque si no encontramos algo que sea relacionado nos quitan un chorro de vida. Estoy a un toque. No, no, no. Vamos a grabar aquí. Es el de... Es esto ¿Y ahora qué? No tengo ni idea ¿Qué es eso? Son caballos No me apuntes Sí Estamos un poco atrasados de aire ¿Qué pasa que no me ha dejado subir? Uf, qué susto ¿Qué pasa que no me ha dejado subir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, estoy en la parte de arriba Voy a ver si me dejan meditar Que de vida vamos mal Las doce de mediodía, venga, va Y de aquí grabamos Una vez curado Vamos, seguimos Ah Asetas Dichosas asetas Dichosas asetas Dichosas asetas Y todo el mundo se pregunta ¿Por qué me odio ser teleportado? Creo que eso es... Un... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso qué es? ¿Eso es un enemigo? ¿Eso es un enemigo? ¿Eso es un enemigo? ¡Golen! ¡El burrazo me ha pegado! El fuego no creo que le afecte Lo voy a probar a hacer de golpes... Eh... Telequinéticos Madre, 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 madre Me ha pillado el niño No le hago nada, tío ¡Vaya, hombre! Ni con voltereta la esquive ¡Ay! Lo peor de esto es que tengo que esperar la carga Es lo peor de morir No otra cosa Más tiempo ¡Vamos! 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 ... Bueno... Ahora vamos a ir con más cuidado No me gusta mucho lo que llevaba el ataque sin... telequinético no me ha ayudado demasiado bueno pues el genético no, esto es escudo protector trampa mágica podemos probar la trampa mágica no es mala y sí y de aquí le pondremos unas bombas no sé, estas bombas pero tenemos que hacer claro está alquimia bueno, creo creo tengo otras también no pasa nada duración de efecto esto ciega vale, eso no 200 de daño por fuego bueno no sé es que tengo equipados sí que tengo bombas sí que tengo ahí venga va ahora sí en serio hombre, madre, madre No le afecta el fuego, vete a que cae una trampa para ti. Qué barbaridad, escudo corrupto, no me queda otra. Vale, así das, cálcula. Escudo protector. Más rotos. Otra vez. Buena, buena. El escudo protector ha sido lo mejor que he podido llevar. Quiero decirme antes de la próxima vez. Mi intuición es un buen instrument, Witcher. No lo pregunto. 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 de tiempo de carga. Hay dos caminos y me indica que es por ahí, pero por aquí, cabra. Es mi pregunta. Aceite para constructores. Vamos a cerrar la puerta. Guarda el gola. Y yo sin vida. No hace nada el fuego. Vamos a cambiar el escudo protector. Y abajo, ¿qué tengo? No, he cambiado. No he cambiado el escudo protector. Vale. Y abajo. No me quedan bombas. ¡Holo! ¡Qué pisotón! Me cago en la madre que los trajo, tío. No me esperaba yo que viniera primero un golem y luego una gárgola. Y ya veremos si hay otro jefe más para delante. ¡Telita! Bueno, pero espero que me den bastantes puntos de experiencia. y cosas buenas de estos enemigos. Y que acabemos ya pronto con esta misión, que es de las misiones principales de esta zona. ¿Vamos? No, 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 no. Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry, forgetting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. It's certainly not enough to discuss personal matters. Well, no worries. We'll get there. Well, I've been there. What we're going to do is take first the cover that we have here. Blast. Blast. Teleport over there. We must activate it quickly. No. No. I just got to kill her. Well, there's something. It's a confrontation that isn't necessary. But, hey. It's not necessary. But it's a confrontation with a gárgola. Let's go to the 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 gárgola. Rabia, rabia, lo tengo que matar Hay algo por aquí, lo tengo que matar Y se puede matar porque le he visto la vida que le he quitado Se puede matar Hay que cogerle un poquito de distancia Y atacarle los momentos adecuados Desde luego el sistema de combate como ya he llegado de este juego No es del todo lo que me gustaría Pero bueno Se va tirando Siendo una tercera entrega podrían haberlo mejorado A las anteriores En este sentido Y algunos dirán Sí, está un poco mejorado Menos mal Va a ser una tercera Meditar Además matándolo Seguramente podamos subir de nivel Nos queda nada 196 de experiencia Para subir a nivel 8 Vamos al lío otra vez Ah Voy a ponerme Escudo protector No se me olvide Sobre todo esto Que el combate va a depender prácticamente del escudo protector Bueno, no se que va a encender porque no se enciende No se que lo hiciera No se que lo hace No se que lo puedeaine Vaya, le pongo barrera Y a por él Vaya hombre Quien me puedo hacer Uy, aquí está el tío Por otro lado, por otro Distancia, a ver si le puedo quedar con arco Si, lo quito Bueno, me tomé Perfecto Pues si que le he quitado con arco también a este Espérate, yo quiero investigar aquí ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, había cosas Pues meditamos Antes de nada vamos a poner las bombas estas Las de colmena Meditamos y grabamos Nos hemos cargado A la gárgola A la gárgola, al golem Y por qué no Creo que va a ser una araña aquí Con la pinta que tiene ¿Vamos? Let's go. Teleport over there. We must activate it quickly. I feel feeling another golem is about to surprise us. Hey, I can't open it. Now. What kind of long missions that we have in the game. This is... Wild Hunt, definitely. They destroyed the major senatrix. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Hey, hey, hey. No, please. Oh. Ascuro. Y abajo. Bomba. That's good. That's good. That's good. We can heal when we meditate. And also, we recover the bombshell. That's good. It's a good idea. Very good. And are not so smooth. They're not quite loose. They're frozen before they could attack. They're a good idea, dude. ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo molan los tíos estos! ¿Qué acabo de hacer? ¿Congelarlo todo? ¿Puedes ver los cracks que se están haciendo? ¡Están demasiado bien! ¡Tenemos que ir más cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Garion, Anoy! ¡Garion, Anoy! Ok, Nicolás, destruyelo. ¡Vente aquí! No, 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 ¿qué estás jugando? Una menor, ¿no? No se puede guardar aquí, se lo sabía. ¿Pero podemos meditar? Sí, podemos meditar. ¡No, no se puede! Pues, necesito vida. Hay una solución. Entonces, agua. Aquí hay más. Un pimiento también. Algo nos vamos a jugar. A ver, yo no había cambiado. No había cambiado la ballesta. Sí, la ballesta la otra mejorada. Level 9 para utilizar esas flechas. Bueno. Se preparen ahora. Miremos ahora de aquí dentro. Me han dejado tu ruido. Se han cargado la tía. Vaya, estupendo, tía. Si es que me han dejado tu ruido. Cago en la leche. Qué asco de trozos. Con lo que mola pelear libremente. Y ahora tengo que pelear en una baldosa. Aquí me voy a poner el ataque de fuego. Y me voy a poner... Vamos. Voy a luchar desde dentro de la bola. Arco y ataque de fuego. Y ya está. Generaremos enemigos. Como sea. A ver. Fuego. Vaya esto. Espada a la de plata. Tenemos esta guantada. Tres bolas. Como sea. Espada a la ciudad. Vaya esto. Quistles a la conssecthía de fuego, Vamos a hacer la cártera, se� desempeñe el ca carpac 이건. Aquí tenemos que correrlo. You can huir bien. Me voy a darle. Ya lo llevamos a la carrera. que управvas en un amigo espacio. es un enemigo. Tres bolas La cacería A ver, ahora se deja No deja, tío No deja, no va No puede alejarme tampoco No 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 Tengo vida porque se lanza por ellos. No, 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 no. No, 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 no. De momento a ella no la han tocado, yo sé que estoy tocado, pero bueno, porque me estoy saliendo de la bola. Difícil pelear sin salirse de la bola. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé, no veo ni un pimiento. Pero ni un pimiento. No. 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 Y ahora sí que nos tiene que dejar guardados. Sí, también. Perfecto. Hace una pausa.